Antes de empezar con el video, quiero decirte que el dibujo que ven acá del cómic fue hecho por Ring Hero 3 Y la traducción fue hecha por Mon X Gunsma También la edición fue hecha por mí, te lo dejo en la descripción, disfruta del video Mi, Miku, ¿cómo me veo con este atuendo hoy? Creo que realmente te queda muy bien, Shuda Gracias, Miku, ¿podríamos entrar ahí? Seguro ¡Wow! Hey Shuda, cómelo antes de que se derrita ¡Luz es muy delicioso! ¡Wow! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Ah! Gracias, Miku ¡Luz es linda! Casi como una idol ¡Ehhh! Miku me llamo linda ¡El! De, de, de verdad me acaba de llamarme Linda ¡Ah! ¿Qué le das vos esperado, Ben? ¿Ah? Shuda, ¿tú haces cosas como publicar fotos de ti en línea? ¿Tendrías toneladas de likes? No, no, me siento avergonzada siendo vista por extraños. Eh, estoy asustada de mostrar mi cara en línea. También es eso, comparado con recibir cumplidos de cualquiera. Quiero que tú me llames linda, me vuelve muchísimo más feliz. ¿No? ¿Entonces es eso? Pienso que recibir toneladas de cumplidos sería mucho mejor. Sí, sí, sí es así. ¡Lo dije! Gracias por la comida. ¿Tan rápido? Hoy fue divertido. Estabas linda. Se sintió como... como que hoy fue más divertido de lo normal. Algo pasa. Hoy fue realmente divertido, pero... Esa última cosa incómoda que dije... Sabía que debía de haber dejado de salir así. No, no, no. No, no, no. Aquí viene. Should rights. Sébada. No, 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 no. No, no. Sí, sí. T farms. Siares. Valen. No, 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 no. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video.